Bienvenidos a Cáser Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con la loba de la serie A, Team AS Roma, el equipo romano de la Liga Italiana y no debutamos en la Liga Italiana, debutamos en la UEFA Champions League pero ¿qué pasó tras bambalinas en toda esta pretemporada de más obviamente la preparación? y es que Carlos Reynoso trajo los fichajes y ¡cabum! el primer fichaje no, no es una salida, no, digo, no es un fichaje es una salida, es Raja Nainggolan, hay muchos rumores y sobre todo que el Chelsea es el equipo más interesado en Nainggolan, ya les decía que hay rumores del mismo Pjanic de Nainggolan, de Strutman, lo de Manola se complica un poco por ahí una cláusula que tienen con los Olympiacos así que Manola seguramente se quede pero Nainggolan es un jugador que podía salir, nos llega esta jugosísima oferta el Atlético de Madrid, les digo bueno, denme 40 millones, denme 40 millones y perfecto, lo aceptamos, Henry Valdés dice, no hay ningún problema ningún jugador es imprescindible, el único imprescindible aquí soy yo Henry Valdés, recuerden que esta es la serie con Henry Valdés el técnico más arrogante del mundo de repente para que no se vayan a confundir, yo no soy así sobre todo en estos videos de Henry Valdés le voy a intentar incorporar aún más esta personalidad para que tenga aún más sentido esta serie ahí ven los fichajes sorprendentes, Cavani con Dortmund, Laporte con Juventus así que Henry Valdés dijo, ah, quién robarme el escaparate pues toma, 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 ahí está Jerónimo Rulli el portero que sonaba para la, desde la Real Ciudad para la Roma se pidió muchísimo, yo creo que era el portero que más sonaba en la sección de comentarios a mí me agrada, claro que Henry Valdés lo conoció en España y ahora lo trae a Italia consigo Jerónimo Rulli, 24 años, 16 millones de euros y un salario de 110 mmmm, que debes decir una estupidez, eh 110 mil euros semanales ¡Woo! Qué buen saldo, qué buen saldo lo que haría por yo ganar eso y ¡Tama! Lucas Diñé, proveniente del Paris Saint-Germain proveniente de Francia Lucas Diñé estuvo una temporada cedido estuvo al mando, obviamente, de Spalletti pero ahora que Henry Valdés llega como el técnico oficial del equipo firmando su contrato dice, yo quiero de regreso a Lucas Diñé es un lateral por izquierda que me agrada muchísimo que le veo muchísimo futuro lo hizo muy bien la temporada pasada con Roma lo quiero a mis servicios el otro lateral que me estaba planteando era Gallá ya ves que lo entrenamos con el Valencia y dije, pudo haberse una muy buena opción Gallá pero me decanté por Lucas Diñé y por el otro central que me decanté si hay un estilo central el que me gusta es el que se maneja en Italia y Nicola Maximovich proveniente del Torino no era perfecto para mí era simplemente perfecto Nicola Maximovich bienvenido al equipo 24 años de edad a cambio de 26 millones de euros créanme que intenté fichar a Vincent Kompany pero de plano él decía no, 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 no te voy a estar rogando yo soy Henry Valdés tú me deberías estar rogando a mi insecto así que Nicola Maximovich llega a la Roma y esto no se termina Henry Valdés sabe que la Roma tiene dinero y trae a un jugador que lo dirigió en Brasil cuando dirigió en Santos de Brasil fichó a Andrés Cubas proveniente de Boca Juniors y ahora lo hace también con la Roma 5 millones de euros nada mal, nada mal por Cubas 20 años de edad tiene un futuro tremendo y ahí podemos estar haciendo una asociación con paredes atentos con eso, atención a eso Andrés Cubas, bienvenido vas a tener que aprender italiano pero lo bueno que Henry Valdés habla español hay jugadores españoles, argentinos siento que se va a adaptar muy bien Boca Juniors acepta una oferta generosa por Cubas y vemos la prensa dice que un poco caro, un poco caro pues la prensa puede ir a chupar limón a mí lo importante es que Cubas me ha demostrado que es un jugador fenomenal y que lo quiero en el medio campo quiero seguirlo desarrollando pero esto no se termina tenemos que seguir fortaleciendo el equipo porque veíamos estaba ahí un poco flojito un poco flojito así que traemos a Francesco Acherbi proveniente del Sassuolo 10 millones de euros y 130 mil euros semanales perfecto Acherbi creo que nos puede aportar muchísimo como un central como la tercera opción de central yo creo que los titulares tienen que ser definitivamente Manolas y Maximovic imagínense esa dupla de centrales en la realidad serían una muralla Manolas y Maximovic increíble pero Acherbi llega no es el único también necesitamos un delantero como refuerzo Graziano Pelé proveniente del Southampton ellos tienen a Charlie Austin y a Shane Long y digo por qué no traer por qué no repatriar a Graziano Pelé 6 millones de euros bienvenido Pelé y su fenomenal peinado estilo playboy y estos son los fichajes hasta ahora de la Roma esto aún no se ha terminado en el siguiente episodio será el cierre de mercado de fichajes y aún necesitamos más necesitamos profundidad profundidad ahí está Roma contrató a Graziano Pelé el único que se fue realmente importante es Raja Nain Golan Edin Checo se queda también se queda Zanabria y ahora traemos a Graziano Pelé como esa tercera opción de delantero y aquí regresamos a Polonia porque nos enfrentamos a Lech Poznan es el debut de los jugadores entramos con el equipo número B porque ya sabemos que Henry Valdés este partido lo ve como algo leve y van a decir Carlos y porque estamos contra Lech Poznan esta es la pre-Champions League esta es la etapa de clasificación a la etapa de grupos la Roma no entró de forma directa pero bueno así ya tenemos noches mágicas desde el segundo episodio que mejor forma de comenzar esta serie con la Roma estoy muy emocionado si no han visto el primer episodio vayan a verlo que el intro te pondrá la piel de gallina este es el equipo número B hasta ahora vemos con Ljajic Pelé y Turbe en el tridente ofensivo Cubas Paredes y de Rossi en la contención porque no está Fanny Cure porque por ahí estoy moviendo unas piezas y podríamos traer a otros dos mediocampistas ya verán al final de este episodio siguiente jugada este es Andrés Cubas que encuentra Adam Ljajic atención con esta jugada el centro de Ljajic para Pelé no es muy bueno pero ven el portero la que se comió gol de Adam Ljajic pero vean desde donde este es el gol más loco más extraño que he metido probablemente al menos que he subido a YouTube vean y pues bueno la asistencia el pase que era para Pelé no fue el mejor no fue preciso y el portero estaba comiendo moscas Henry Valdés solamente se ríe y solo queda reír no solo queda reír cuando un rival hace eso pero a escondiditas porque luego van a sentir que le falta el respeto aunque eso no le importa a Henry Valdés el robo de Juan Manuel Iturbe 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 la velocidad de Iturbe evita el penal la diagonal de la muerte aquí está en el fondo Graziano Pelé gol del italiano en su debut con la Roma bienvenido a Roma Graziano Pelé y así lo celebra con todo el swag con todo el estilo con toda la galanura que tiene Graziano Pelé vean la descolgada de Juan Manuel Iturbe pasa de la barrida como si no hubiera existido esa barrida y le iba a decir Juan Manuel Pelé Graziano Pelé simplemente le toca en empujarla al playboy italiano esto esto es un triunfo esto es un triunfo para la Roma 2 a 0 de visita pero vean que también tenemos arquero suplente Lucas Skorupski Skorupski y pues ojo enfrentándose un equipo polaco y pues bueno se termina el partido 2 a 0 no hay problema 2 a 0 ya prácticamente esto es de la Roma pero si algo nos enseñó el Wolfsburg bueno ya nos había enseñado a todos yo siempre se los he dicho nunca den un equipo por derrotado nunca 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 den un equipo por derrotado así como el Real Madrid no está derrotado es un ejemplo así que no podemos dar por sentado que ya le ganamos al Expoznan pero de inmediato nos vamos a este partido que pinta ser un partidazo el primer partido de la serie Team Italiana contra la Sam Sam Doria contra Roma el debut de Nicola Maximovic y de Jerónimo Rulli estoy muy emocionado por utilizar este portero por primera vez en Cases Deportes leí todos sus comentarios de verdad todos no pude responder todos obviamente porque eran montones montones de comentarios y creo que Rulli era muy buena opción algunos de ustedes decían Matías Perín que era la segunda opción más votada pero lo que me decantó por fichar sobre todo a Rulli es esa experiencia aparte que me gustaría tenerlo en la Roma y Matías Perín le dicen el nuevo bufón ya saben que a mí no me gusta el nuevo bufón y todo eso me gustaría que en algún momento llegara a la Juve no estaría interesante vean aquí Miralem Pjanic ojo con Pjanic que si en West Ham tenemos a Chalanolu con Roma tenemos a Miralem Pjanic que tiene una es un arma francotirador un rifle francotirador en la pierna derecha con la mira obviamente con el haki de mira como tipo Usopp pero bueno el partido no fue nada bueno fue pésimo yo diría obviamente Henry Valdés se tiene que adaptar al estilo de la liga italiana ha dirigido en Brasil ha dirigido en España ha dirigido en Estados Unidos y ahora tiene que dirigir en Italia tiene que adaptarse al estilo del juego rocoso por momentos de Italia pero claro que él tiene que traer el estilo que lo caracteriza Henry Valdés al final de cuentas será un técnico arrogante pero funciona y su estilo es ofensivo totalmente ofensivo y ahora contra el Ej Pozna tenemos que demostrarlo en el primer partido en casa en el estadio olímpico de Roma de Henry Valdés saca al equipo número A sí al equipo número A para que debuten en el primer partido de Valdés en este estadio en este templo en uno de los estadios más hermosos del mundo que pronto tendrá su estadio aún más renovado la Roma ahí está el once inicial con algunas variantes como Cubas y Pelé en el once inicial ya saben que en todos mismos carreras se tienen que ir ganando su puesto lo analizamos en la descripción de comentarios dependiendo de su actuación en cada uno de los episodios y ya se van formando los equipos titulares primer jugador del partido es para el Ej Pozna en el remate casi se le detiene el corazón a Henry Valdés ahí suelo queda viendo y preguntándose dónde carajo estaba la defensa dónde estaba la defensa Lucas Diñé por ahí comiendo mocos pero también se tiene que adaptar al estilo Henry Valdés no Graziano Pelé Mera Lempianich que se párfila para la pierna derecha pero muy bien recuesta el arquero del Ej Pozna y este encuentro sigue 0-0 pero en la vuelta 2-0 ventaja para la Loba eso es una buena señal para nosotros ven aquí la jugada de fútbol en combinación Andrés Cubas Andrés Cubas el remate cruzado Cubas 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 qué golazo nos regaló con el Centro de Brasil y ahora lo intentaba hacer lo mismo Andrés Cubas ahora en su debut con la Roma vemos qué buena jugada habíamos organizado la triangulación el remate cruzado un poco más cruzado había que otro tiro de esquina será que aquí cae el gol de Mera Lempianich no, no, no todavía no todavía no el partido va a terminar 0-0 2 partidos 0-0 pero repito es el proceso de adaptación y aparte de readaptación al fútbol europeo y ahora específicamente al fútbol de Italia venimos de dirigir al NYCFC pero creo que damos muy buenos pases los fichajes estoy muy contento los voy a leer en la sección de comentarios qué opinan pero aún no terminan aún no terminan los fichajes porque tenemos que seguir sellando la profundidad también venimos a Vonnicl o Vanquil no sé cómo se pronuncia esta contención de la Roma nos llegó una oferta bastante jugosa por él de parte de la Atalanta y no la podía rechazar y ahora también nos llegó una oferta por Adam Lijay Lijayich ojo con esto si se va Lijayich al Wolfsburg que me parecería una muy buena muy buena operación creo que el reemplazo perfecto tendría que ser Stefan El-Sharaoui por lo que ha hecho esta temporada está cedido pero creo que sería muy bueno vemos quiero traer a Davi Proper quiero ver qué opinan en la sección de comentarios Proper para luchar por ese puesto en el once inicial y como una especie de nuevo Strutman ojo también con esta noticia Sportielo sorprende a Atalanta con solicitud de transferencia muy interesante solo tenemos dos porteros en el equipo Sportielo podría ser una oportunidad muy interesante quiero leer en la sección de comentarios qué opinan y les voy a enseñar las operaciones que dejé vamos a decirle inconclusas para también que tengan su sello de aprobación y para que vean en qué estoy pensando qué es lo que estoy desarrollando creo que son sitios que debemos seguir reforzando por ejemplo Debussy en la lateral por derecha como un lateral suplente repito aunque también ahí está Pichini creo que Pichini sería muy interesante Agazzi como un tercer portero pero ojo que también es portielo estaría muy interesante David Proper que para luchar por esos puestos en el medio campo Pichini y tal vez el regreso de Martin Stekelenburg ojo con eso el regreso de Martin Stekelenburg como un tercer portero a esta Roma de Henry Valdés estaría interesante no estaría interesante creo que con el fichaje de Proper tenemos un medio campo muy fuerte y ahí por ahí tenemos a uno que otro jugador joven en el medio campo para seguirlos desarrollando obviamente ya tenemos a Cubas a Paredes a Strutman a Pjanic a De Rossi tenemos un medio campo de lujo el Charawi llegaría a cambio de Liagic si es que se va al Wolfsburgo creo que sería una operación que les gustaría a más de uno y en la delantera nos quedamos con Checo con Sanabria con Pelé en los extremos terminamos con Perotti Falke Salah e Iturbe leales youtuberos que opinan los leo en la sección de comentarios compartan sus propuestas con otros leales youtuberos yo las estaré analizando y leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda actividad en el canal y poder contactarme de forma más directa muchas gracias por todo su apoyo en esta serie está muy emocionante estoy muy contento recuerden que hoy no se subió Wessham y probablemente tampoco se suba el viernes por todo este proceso de una posible transición a un nuevo modo carrera así que no se preocupen por eso síganme en mis redes sociales para que estén atentos a cuando suceda más de uno va a preguntar en la sección de comentarios Carlos ¿por qué no subiste Wessham? seguramente no escuchó esta parte del video pues por favor escúchala por favor escúchala ¡Ay no solemos! ¡Maldición! ¡Maldición!